hola gente espero que estén súper bien aquí con otro vídeo de carlos duty advance war vamos a una partida rápido pues lógicamente ya cuadré las opciones así que vamos a la partida a ver como siempre juego como puedan así que pronto disculpen si no saben las partidas muy bien listo a ver atlas no vieron será esto me desmovieron vamos con esto bueno guapa inauguraron opa hijo de la chingad y ee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rápido, eso. Eso, recarguemos. A ver. Bueno. Eso artilio, si no lo sé manejar muy bien. Yo si soy así malo, normalcito. Vamos. Uff. Eso. ¿Dónde? ¡Bombardeo aliado en camino! ¡Guapa! ¡Eso! ¡Papapapapa! ¡Joder! A ver. ¡Ay, joder! ¡Uy! Por detrás, qué perro. No quiero, quiero, quiero. Bueno. Derrota, no pasa nada. ¡Ay! Me matan, parezco en la cámara de la muerte. Tiene pantanas a mí. ¡Chau, perro! ¡Uff! En todo el trasero. ¡Ah! Bueno. Ni modo. ¿Cómo estuve yo? Bueno. Trece bajas de ocho muertas. Que bien, al menos. Fue una buena partida. A ver. Bueno, gente. Espero que les guste el video. Que la pase bien. Y nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima. Y chau, chau. Nos vemos. Vamos.